¡Buenos días, cheo chicas! Seguimos en GhoulFiles. Cuando lo habíamos dejado. Hay que poner aumentos en la armadura valoreana. Vamos a aumentos, y aquí hay que elegir. Pero aquí en fuerza. Consumo en fuerza. Consumo... Este parece algo más potente. Este mejor. Este parece interesante. No sé si lo puedo activar. Lo equipo. Si se pueden quitar luego. Si. Si se pueden quitar. Voy a poner todo lo que necesite. A ver estos. Voy a poner los mejores. Ya está. Los épicos. O los que sean legendarios. Si le puedo meter más aumentos. A ver. Dele otro momento más por ahí. Voy a chetar al máximo. Este por qué no se bloquea. Vale, sí, me la deja ponerlo. Y aquí en extras, a ver si me deja poner otro más. Ya está. Te haría hasta la chetaillo. Ahora el menú de habilidades. Ya estoy en el menú de habilidades. Tal vez si todo más invitado. Visita la sala de entrenamiento. ¿Dónde está la sala de entrenamiento? Por ahí. Jefa, vamos a entrenar. Otra sala. En un momento voy a visitar esta. Zona de entrenamiento. Prueba tu libertad, tus armas y tus habilidades. No sé si es necesario lo tengo que luchar, por favor. Lo que voy a matar. El barrote. Es un nivel 1, así que no me aguantan nada. Un combo cojonudo. Vale, tiene el cargo. Vale, golpe monumental. Muy buena, muy buena. Sí, me gusta. Pero tenemos que seguir entrenando más. Tengo que hacer todos los combos. 1, 2, 3, 4... Guau. Si es que muere de un golpe con esta arma. A ver si me deja salir. Aquí está la forja. Aquí, ¿Dónde se puede mejorar? A ver. Si mejoramos una esta. Mejorar, reciclar. Reciclar no sé qué. Destruirla, ¿no? Convertirla en dinero. Si mejoramos una esta. Mejorar, reciclar. Yo la reciclo. Por ejemplo, quiero mejorar esta. Mejorar. ¿Qué necesito? Aumentar el poder de un objeto hasta 5 veces. El equipo de mayor rareza puede mejorarse hasta 5 veces. Sí, este sí. Mejorar. Se ha vuelto la hostia. Ahora pide más. Solo había mejor una vez. El reciclaje... Encantar, encantar. A ver, encantar. Mira, yo lo pon ahí. ¿Qué es eso de encanto? Acero solar. Me falta acero solar. Para transformarla en legendario. No puedo. No pasa nada. No pasa nada. Acero solar. A ver si puedo conseguir. No tengo pena ya nada. Se me da reciclo. Vale. Importante el acero. Lo apoyaré y lo ponemos una mejora más presente. Const Zeiten suena un alojado deнокes y pudimos priorizar. Es bueno de craftar de nuevo. Es épica. Anillos, talismanes. Amonetos, estandartes. Esos son aumentos. Misiones. Si no llegan a la barra de experiencia de misiones, podras elegir una representante de 3. Estudia recompensas de misiones, podras intentar mejorarlas. Vale, a ver, esto que es, progresión de misiones. Es recompensas. Fas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Soñador. Experiencia. Cambiar objetivo, ¿no? A ver, esto es soñador. Completa piedra de los sueños. A ver, este tengo bastante progresión. Pero este no. Derrota enemigos élite. Destruye. Destruye enemigos y enemigos. Bueno. Inicia una misión desde el mapa del mundo. ¿Dónde está el mapa del mundo? ¿Dónde está el mapa del mundo? Torre de pruebas ascendida. Este es el de los pisos. Para uno es la torre. No voy a jugar la torre. Torre ascendida. Piedra de los sueños. Has desbloqueado piedra de los sueños. Piedra de los sueños. Predor de Cosmour. Infrúntate a recuerdos. Enemigos. Desafíos. Vale. Son... Misiones. Derrotar el copy final. Completa la piedra de los sueños. Debloquear el siguiente. Si no lo vas a derrotar al copy final. Le vas a reiniciar la piedra de los sueños. Para esto por ejemplo Solaris ascendente Ya de por si Parece dura 30 Desafío de reino no se que Volatil Y el otro es portador de luz Sobrehue al reino inundado de oscuridad Y restaura la luz Y destierra la oscuridad Completo Derrota enemigos para aumentar la luz Cada nivel de luz adicionante Recompensa combatir Osea de momento solo por estos Y esto es Machin Se puede jugar partidas con otro jugador Y esto es Yo te compré ese juego Voy a probar el Machin No se a ver si me deja Torre solo me deja jugar torres Torre ascendida Portador De la luz Yo pensaba que esto se iba a hacer Que iba a poder elegir En el que querido Solo me deja estos dos Son de 50 Y todos de luz Estos son para nivel 50 De los sueños Y las torres Y el Machin Podría haber portador de luz O torre Voy a decir Portador A ver si me encuentro alguien Echamos una partidita Vale, ya en contrapartida A ver que tal se nota Gracias por ver esperando jugadores caldera de cobalto se parece muchísimo a destino el juego este pero no sé cómo volver a tener la armadura que tenía anteriormente compañeros eliminar enemigos no no Vamos a ver si donde tengo que ir ahora. Los faros apagados Los avisantes, bueno Vale, los faros dan luz Todo es más bonito Los malos vendrán a cerrar el faro Una de puntaje Mucho malo Este vestido ya medio muerto ¿No? 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 Es duro, eh A ver si me está moviendo Ahí está el guardián El guardián es él El guardián es él Enseñada Trofeo Aquí no es pasos Esto me lo voy a llevar No sé qué es La energía Y armas Hay que escoltarla chavales Y ahora hemos apuntado Llegaramos juntos ¿Cómo? Se oculta Mato El de espaitar, trofeo Toma Toma Apiértalo Esto me lo llevo Voy debajo Estigo rompido Cuidado Toma Toma Mato Pumba 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 Te contaste de la grita, perdieron corruptores o algo malo No 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 Fuera de... ...de la oscuridad. Bien, panqueta. Hostia, pero si que quita, eh. Hostia, me ha reventado otra vez. Están fuertes, eh. Muy fuertes. Que puta. Uff. Tra, tra, tra. Me acerdo y me jode. Están destruyendo. La luz. Hostia, al bicho ese. Me mueve. Tienes bien fuerte, tío. Toma. Toma. Excelente. Otra vez. Gira el gigante. Tengo la parca jucuta, jucuta. Cuidado, veo. Tras, tras, tras. Y atrás. Joder. Todavía sí que está dura, eh. Tienen más, eh. Tras, tras. 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 Ok. En el caso lo tenemos. Trash. Seguida con mi. Execución. Seguida con mi. El peta. Que tu refieras. Uh, el panzeta Quiero tirar fuera, eh Hostia, me revienta La otra vez He muerto Vale, ya que si lo tenemos Hmm, no resultar otra maldición Los monstros grandes ¡Vamos! ¡Vamos! Un mille, ¡Vamos! ¡Vamos! Un chiquitito Un chiquitito Otro del guano Un mille o caras Este va a ser duro Otro es el último Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Yo tenía que dar, ¿no? Si puedo hacer ahí Un minuto ya han venido los 4 y ya hay que eliminar se le da por la vida a punto de caer venga quiero ser el ultimo ah para bandear lo suyo para recuperarse voy a por el boss a por el aquí que estas todo estos cristales no se parecieron los voy a acuerdos a punto de caer cuanto mas cristales entreguemos mantelamos ya esta ya esta y ahora que tengo que hacer no puedo salir de ahi si ostia los puntos no los quites no los quites todos rompe corazones trofeo pues lo hemos conseguido chicos lo hemos superado a la primera le hemos ganado terreno a la oscuridad regresamos a la ermita que buena muy buenas chavales todo lo que nos han dado los regalillos por haber defendido el reino fenis llama azul aspecto desbloqueado es bueno eh el mazo este me lo recomiendo las espaditas rápidas en este caso la espada esta que tambien es buena y como volvemos al reino y tenemos que tocar algo ya nos vamos como se vuelve ahi ahi ya la hemos cumplido no? objetivo completado obtener recompensa bueno pues ya hemos conseguido esa recompensilla esta tambien mas puntos espejo de duplicadores misión a ver la ascension tengo dos puntos de ascension dos puntos disponibles daño por arma problema de crítico bonificación por motivo voy a poner a este y este armería nos han dado un arma buena pero la que tenemos es mucho mejor son mejor las que tenemos son de 300 y algo y esta 359 es una espada y esto que es venganza esto es buenisimo esta me la voy a equipar esta me la voy a equipar es una espada y legendaria mire mire la pena a ver anillos a ver anillos a ver a ver este amuleto no son no son son los amuletos iguales me gusta este es algo mejor o me da para este o me da para este aumentos he conseguido bastantes aumentos buenos eso eso sería en equipo aumentos por ejemplo este si lo quieres cambiar en un momento mejor en un momento mejor por ejemplo este los objetos malditos solo se pueden coger y dejar en la herramienta esto es un objeto maldito vale y como volvemos a casa la armita porque no 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 Guardita Completada la misión, ya esta completada ¿Vale? Vale, ya hemos vuelto al reino Objetos malditos Ah, vale No sé si voy aquí La forja Tengo un objeto maldito Pero el maldito cual es El maldito El maldito El maldito Derrota jefes Escuadrón en la torre De pruebas de ciencia Si me lo pongo Si me lo pongo Llevo una maldición Hasta que la haga buena Me resta Me resta Bueno, no pasa nada Me resta Tengo más malditos Este también es maldito Este también es maldito Vencen enemigos Tienen 50 o superior 20 de sueño 200 Voy a poner todos los que sean malditos Y así por lo menos Los puedo hacer buenos Los puedo hacer buenos Esta roja A ver Yo creo que tiene alguna maldita Yo creo que tiene alguna maldita Esta Derrota jefes Descuadra en la torre Derrota enemigos en la torre Estos son para la torre No lo voy a poner Aunque sea maldición Es bueno que se ha robado Siempre tiene lo mismo Los trajes como los rojos Ah mira Esto es un traje Puedo obtener el que yo quiero ¿No? ¿Esto qué pasa? Me podría comprarlo Fabricar ¿No? Si tuviera Los núcleos Si Por ejemplo Este que llevo puesto ¿Qué pasa? Que ya le tengo Y mola bastante A ver este Daño de rotura El toro Núcleos Núcleos De armadura valoriana Que pide 5 No me puedo fabricar este Que también tendrá sus Sus historias El toro O cualquiera de estos El lobo Lobo era el que lleva puesto ¿No? Si Este ya le tenía Tenía yo este anteriormente El lobo Tenía yo este anteriormente No lo puedo poner aquí por lo que veo O sea, cada armadura ¿Esto por qué lleva esto? ¿Esto? Épica Claro No, porque a lo mejor era una vez O sea, cada armadura Tiene una cosa diferente Tiene una cosa diferente ¿Puedo equipar esto? Ah, sí Sí, sí, vale Y aquí puedo equipar el mazo también Minus Posibilidad de a mí poder cambiar la armadura Con el esto Ahí está medio chetao Ahí está medio chetao Está bloqueada Esta está bloqueada Esta está bloqueada La espada legendaria esta sí me mola, eh Un momento bueno A ver el estandarte Que lo último me falta Esta armadura Los aumentos también le puedo meter Lo que quiera El aspecto De la armadura Ah, vale Si voy cumpliendo Cosas Me van dando Perfecto, vale Pues esta es la vida que tenía No sé En el momento Si tirar con esta Algo que me gustan Las que hay Pero sí tengo algo De dinero para comprar A ver Esta La que yo tengo Como aspecto de bloqueado O no Ha sido este El azul Completa Una Una de luz Una vez Pues me lo pongo Nivel 10 en la torre Nivel 20 30 Derrota Solaris De nivel 60 O superior En una piedra de los sueños Mientras tengas 3 desventajas Tema... Complicable Derrota al guardián Piusurikos Completa una ronda Del portador De la luz Tras sellar Dos grietas oscuras Mientras tenga Dos maldiciones Mayores Mayores Yo tengo la almadura apuesta En la azul Ay no, no me la apuesta Si me la apuesta No me la apuesta No me la apuesta No me la apuesta Vale, ya esta Azulito Bueno Pues el próximo día probamos una torre si queréis Vale, si os ha gustado el capitulillo de hoy chicos Dale un like, suscribiros y campanita Hasta la próxima Hasta la próxima Sí